Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Cuando veas mi nombre en este libro Recuérdame siempre Porque te di mi más sincero amor Y te recordaré siempre Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Yo cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Solo ponme en tu libro de recuerdos Gracias por ver el video